¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo me llamo Jennifer. Y yo Diego. Y hoy estaremos en un holder. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está, no, que vende ropa! Por aquí tengo las cartugas de pantalla. Mi ayudante, mi querido ayudante, os va a enseñar las prendas. ¡Ahí están, no! ¡Las cruces del macho que llevo! ¡Terrible! ¡Ya lo han enseñado! ¡Pues pesan! ¡Se lo han hecho de hierro colado! Mi querido ayudante, os va a enseñar las prendas y yo os digo las prendas. ¿Mi querido ayudante? Es lo más bonito que me has dicho en dos años. ¡Tío, hombre! Bueno, vale, dos años y medio. No lo has quitado, lo has puesto más. ¡Ah, vale! ¡Bueno! ¡Vamos allá, querido ayudante! ¡Vamos allá! ¿Cuánto voy a comer? Voy a dormir. Bueno. ¿Este tiene que ser chapada? ¿En carne? Esto es lo típico que se ponen las ditanas. Las ditanas... las patriarcas. ¡Las patriarcas! ¡Son más! Que no sabemos si se pone por aquí o por allí. ¿Esto qué coño es? Eh, vale. Es una falda. Evidentemente, Diego, no es un sujetador. Es una falda. Una falda, pero... De canarias. Tiene una raja. ¿De canarias? Por la raja de tu falda. No raja. No encuentro la 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 raja. Diego, no encuentro la raja. Madre mía. Coño, que no tiene raja. Que así tiene. Ah, por aquí. Esto no es una raja. Esto es el acueducto de Segubius. ¿Cómo dice la canción? Venga. Por la raja de tu falda, yo, dos y tres cuerdas de esta guitarra. Tiene un instantín. Vale. No sé si se ven los detalles. Porque es que... Porque es que... Que tiene menos detalles que con esa espalda. La talla 1XL. Salí en 9€ y me costó 6,86€. Ya sabéis que en Shein, entre los descuentos que pones, más los puntos que acumula, siempre ustedes saben algo rebajado. Vamos, que les han ganado 6€. Muchas gracias. Esto ya en el tacto se nota la incalidad. La incalidad. Esto ya es gitano ya a mano pues. No, esto es para ir al oeste. ¿Pero por qué tiene flecos por fuera y por dentro? Eso digo yo. Es que tiene flecos por dentro también. Pues esto tiene que picar cojamadas por dentro. Oye, ¿tú te lo puedes probar? Sí. Bueno, Diego enséñalo bien. Esta es la típica cremallera. Que no sube ni va. La típica cremallera que se rompe nada más abrirla. Pues no la abra. Pero no tengo mamá. ¿No la abra? Hasta así no tengo. Esta cremallera es más mala. Llevo la abra y no te la cargas. Pero yo no tengo nada más amada. Estos han equivocado en el desarrollo de la industria de la genética de la costura. No está enfocándola, ¿vale? Porque tiene flecos por aquí y flecos por dentro. Y un pelo. Es que en verdad no sé por qué tiene los flecos aquí dentro. Para que te rasque. A ver que se lo han puesto ahí del tirón para seguir la línea. Vale. Talla 1XL 10,67. Salía 14 euros. Yo voy a ir dejando por aquí. Esto es para cuando vaya el cumpleaños del primo Richard. Esto es lo que se ponía. La de... La de la esta. La de la... ¿Cómo se llama? La prima de Heidi. La Clara. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. La prima, la prima. Buena cuña. Vamos a ver. Quiero... 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 Diego, ¿quieres enseñar los detalles por aquí? Los detalles. Pues tiene flores. Pero es de que te enfoque. ¿Estás enfocando? Sí. Tiene flores, tiene un cordón de estos que tenemos los... los que echan el incienso en Semana Santa. Vale. Vale. Esta es la talla. Una de piel le salía 28 y me ha salido 21,20. Sí. El pulpido ahí en la manga. Vale. Muy bien. Gracias. Seguimos de otro. Para luego no diga que no se ayude. Esto es verde oliva. Esto parece el mono de los paracaidistas de ejércitos de tierra. ¿De qué? Este mono es como que tiene vecino el Semin, que es militar. Vale, viene con el cinturón, tallo 1XL, salía 17 y me salió 12,95, vamos, Diego, es que se supone que es un hanchito, ¿un hanchito? Vale, Diego, muchas gracias, ¿seguimos? Seguimos. Aquí está el cinturón, por si no habéis visto el color. ¿Qué color es, Diego? Verde aceituno. Y esta es una chiquitilla. A ver, pruébatela. Ahora me falta el caballo. Mira, que bien tequila. Ideal. Esa es para Cayetano. Porque ahora me lavo la mano. Mira, el nube que se lo he hecho aquí. Vamos a enseñar los detalles. Espérate, ahí se enfoca. ¿Está enfocando? Mira. Esto se lía más que el parlamento. Bueno, date la vuelta y así veis que no has visto el estampado. Diego, date quieto por fin. ¿Veis? Ya está. Eso es la talla 1XL, salía 14 y me salió 2,67. Salía 14 y me salió 10,67. ¿Te gusta? No. ¿Qué es lo más que te gusta por ahora? El estampado de este. Bueno, entonces ¿te gusta de esto? Y lo último de ropa. ¿De ropa? Lo último de ropa. Sí, qué raro. Vale. Tengo una parte de allí. Te viendo, te enseñaré los detalles de las tablas. ¿Qué tablas? Mira, cómo ni tal. Vale. Negro también. Lo que yo no le encuentro sentido, la verdad, que ya me lo he probado y se me ve el culo. Para saber, para que se vea el culo. Se me ve el culo, si me lo pongo esto delante, como como ha hecho detrás. Te pones braga y ya está. Como media, resta cortita, le voy a dar. Eh, eh, eh. Salía 14 euros y me salió 10,67 talla 1XL. Bueno, seguimos que ya todo lo que queda aquí es de todo un poco. Es aleatorio. Esto es un bolso de... Este ya hay los detalles. De pies de payaso. De pie de payaso. De pa' aquí. Has cogido los dos payasos de mi color. Y lo han estampado aquí. Vale. Diego, porfa. ¿Estás enseñándolo bien? ¿Lo has abierto? ¿Lo has abierto? No. Puede ser un cocodrilo arco iris. El pequeñito. ¿Qué te cabe aquí, Diego? ¿Tú? Aquí te cabe dos latas de atún y... y poco más. Y un Nokia. Te lo puedes poner para que veas cómo queda. Sí, ya que estamos haciendo el loco. ¿Esto es para ir a la boda de la prima... la prima Jenny? De la prima Jenny. ¿Un cinturón? No. ¿Un cinturón? No. ¿Dónde va con la altra esta cosa? Ah, esto es para que no es grasa. No. Esto es para... es una banda de resistencia. Salía 5 euros, me ha salido 3,81. No la pongo. Uy, mi madre. No la pongo. Uy, mi madre. Me he quitado. Nos la ponemos aquí y así trabajamos más. ¿También te la puedes poner aquí? Pues también, Diego, pero sin que se te caiga y mate a nadie. Pero, 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 lo dice que sale. Ahí, ahí. ¿Cómo ya? Esto no se lo pega. Vale. Esto es un cepillo. Qué bien se ve. Mira. ¿Estás viendo? Es un cepillo de limpieza facial. Vamos con salado. Madre mía, esto tiene la forma. Me salía 4 euros, pero me ha salido 3,05. Esto va con una pila, obviamente. Vale. Y esto es para limpiarte. Lo que más es una toalla. Ya os contaremos, pero cuando tienes que hacer una limpieza. Ya os contaremos, lo voy a probar yo y lo voy a probar. Sí, lo voy a probar. Yo os contaré. Vale, esto es lo que venía de regalo, que podía elegir dos, tenía dos opciones. ¿Uno ves? Un tarjetero. ¿Ustedes le han tirado la mesa por la ventana? Un tarjetero. ¿Ustedes le han tirado la mesa por la ventana? No. El par de dos mascarillas que vienen con el filtro también. ¿Vale? Nosotros le vamos a dar primero la gamba. Carilla Tutti Frutti. Desinfectar. Y ya lo utilizaremos. Y el par de dos sale a 3,05 y salía a 4 euros. Una funda de gafas con una gafa dentro. Salía a 4 euros y me ha costado 3,05. Pruébatela para que vean qué estilo es. Tiene polvillo negro, eh. Pruébatela para que vean qué estilo es. Uy, estoy en una pobrea. Pero quitar el papel, Diego, si no lo van a ver acá. Ya, espérate, coño. El cartón de lejos acá. Estas gafas son pastilleras. No, son estilos finos. Estilos pastilleras. No. ¿Cómo que no? Bueno, tú sí. ¿Cómo es, Diego? Hazlo. Pastilleras. No, pero ¿cómo es el ritmo? Chunda, chunda. ¿Pero no bailas? Chunda, chunda, chunda. Esto es como los zapatos, ya alguna vez. Tío. Esto es como los zapatos, ya alguna vez. No, 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 no. Es que no es bajadora. Es quien se le ocurre poner una bolsa con dos huevos en un porcalado. Es que no es una bolsa. Es a quien se le ocurre meterlo así. Madre mía, menos que me ha quedado buena. De verdad el ayudante, de verdad el ayudante. Y tenéis que buscar otro ayudante. O ayudanta. Están dos o aquí. Otro bolso. Oh, con las gafas. ¿Y esto? Uy, esto parte la mano. Esto es la reina de él. Mi primera riñón era. Es que no sé cómo me vas a sentar. Salía 8 euros y me ha salido 6,10. ¿Pontela? ¿Pontela por aquí? No, aquí no. Ponte por aquí. Por aquí. ¡Onda! Qué chulo. Pero parece que voy al parquefondo a poco. Pero parece que voy al parquefondo a poco. Esto es lo último en máquina de cocer. Vais a decir, esto es una grapadora, ¿por no? Es una máquina de cocer. Tiene... Es como el puñado. Tiene un diente nada más. Tiene un diente nada más. ¿Faltad boca? Sí, está tardando lo tuyo, pero... Se ve. Vale, eso salía 2 euros y nos ha costado... Bueno, me ha costado 1,53. ¿Ya os contaremos qué tal? Fatal. Fatal. Esto son... 3. Ah, por pelo. ¿Para que tenga pelo? Para que no tenga buce. ¿Vienen cuántas vienen, Diego? Vienen 1,2,3,4,5... Lo voy a mirar aquí. 8. 8. Vienen 8, salía 2 euros, nos ha costado 1,53. ¿Puedes enseñar una, por favor? Sí, hombre. Vale. Bueno, ahora esto, Diego. Que son gafas iguales, ¿vale? Vale. ¿Qué es? Esto es para cogerse la atención. Eso es... Va bien. Para poner... Uy, te he hecho un pestazo. Sí, lo tengo que llevar primero. Salía 3,1, una cosa de 2,29. He cogido 2. No, Diego, para eso no hay. Bueno, lo pones en el brazo. En el brazo. ¿Vale? Vale. Y es para... Igual que nos ponemos... Hay interés en poner una faja para hacer ejercicio, pues para el brazo. Según los comentarios, si daban resultados, si estaban reduciendo centímetros. Vamos a probar. He cogido 2, para no ponérmela en un dos o nada más. Y yo os contaré también, ¿qué tal? Así el producto favorito. Hombre, caloba. ¿Cómo? Estos son los pinchos que os faltan en la tienda de campaña. Jajaja. Estos son los repuestos. Mira, a ver. Yo nunca... Falta el martillo. Había... Bueno, lo vi en la página de Jeffree Star, que también lo venden. Y después lo he visto aquí. ¿Y qué son, Diego? Paitas. Son cañitas. Vienen cuatro y viene... Diego, el otro, ¿dónde lo has metido? ¿La hay más? Sí hay. Ah. Cholera. Y viene para limpiarla. Viene para limpiarla, dame una por fin. La tenéis en varios colores. Salía a 2 euros y me ha costado 1,53. Vienen 4. Son colores. No. O un colapasper. Salía a 4 euros y me ha costado 3,05. Son 2. Vienen 2. Abrimos. Y vamos a enseñar los detalles. Creo que se está viendo bien, ¿no? Hombre, son feijillas. Son feijillas. ¿No te gustan? No. No te aguanto. No te gustan. Son feijillas para el todo y tal. Ya vamos al vídeo de cómo meter cosas en una bola. Vale. Esto se nota de por sí que esto es cuero de whisky. Salía a 5 euros y me ha costado 3,81. ¿Qué es, Diego? ¿Un cinturón? ¿Qué es, qué es, qué es? Un cinturón, vamos a enseñarles los detalles. Esto es cuero de lo bueno. Cuero de lo bueno. Cuero de lo bueno. De lo bueno. No con B, con G de gato. Exacto. Ya estáis viendo que tiene los calados estos con forma de florecita, Diego. Pero ya con lo bueno que es, tendría que tener algún detalle. Hombre, claro. Bueno, para sujetar pantalón malo. Para sujetar pantalón malo. Los favoritos de Diego de este pedido. Saliendo euros y me ha costado 1,53. ¿Te parece bien el precio? No. Lo han pagado un poco. Lo han pagado un poco. Tiene que costar 53 céntimos. ¿Qué es lo que imitan, Diego? ¿Qué es lo que se supone que son? Dos tapas de las de las artes. No hombre, dos vinilos. Dos vinilos. ¿Qué digo yo? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que viene? ¿Esto qué es, Diego? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Un calcetín? No. A ver si se sabe lo que es. Porque yo no caía. Esto es... Una media para robar un banco. Este me ha pagado un émuro. Me ha costado 2,77. ¿Dos calcetines? No. Ah, entonces ¿qué coño es? Ah, para el pelo. Para el pelo. Para ponértelo aquí para robar un banco. No, hombre. Mira. Ay, qué guapo, Diego. Parezco mini Joe. Jajaja. Vale, ¿tienes dos? ¿No digo? Sío. Hola, ¿qué pasa? Soy King Yonu. Madre mía, me voy a poner. ¿Por qué le dice? Me ha metido el lobo. Ay. Está chulo esto, eh. Bueno, pero no te lo quite, ¿vale? Vale. Vale. Y otra cosa, que salía 16 euros y me ha costado 12,19. Cuidado. Es la primera vez que me compro algo así. Esto por si un día no tenés ganas de peinarse. Oye, no. Yo me lo he comprado para el tema de fotos. Porque, mmm, dice. Ay. Por ejemplo, yo el pelo azul. No sé si me lo voy pintar alguna vez. ¿Me lo he pintado alguna vez azul? No. No. Pues me compro una peluca y así me veo como me queda. Y me he comprado. Esto es una piedra que se murió el otro día. Ay, Diego, por favor. Me he quitado los pelos. Madre mía que pezaje, lo he hecho a los pelos a esto. ¡Ay, por favor! Ay, por favor. ¡Diego, esto me va más arriba. También no me he quitado. ¡Madre mía, qué pezaje de hecho en los pelos a esto! ¡A qué? A bien. Ay, por favor. ¡Me he faltado la guitarra! Me he faltado la guitarra. Madre mía, no veo nada No, no, la otra vez, la otra vez Bueno, pues como está hirviendo La niña del pod Como veis, como te estáis llegando a apreciar es una peluca No, este es mi pelo Este es tu pelo Para el tema de fotos Es súper suave, que sí Sí, este es suave Nada, no, yo cantaré, no, ya lo estáis viendo Uy, se me ha caído el pendiente Toma, es como Que se pone aquí delante, debe tener que cortar friquito Hombre, porque normalmente no tiene el pelo así, Diego Normalmente lo tengo así Ya empezamos ahí con lo que le interesa a muchas de vosotras Como siempre Mira Y es un qué, Diego Es un colorete líquido El tono, qué tono, Diego Tono rubor líquido No, tono rubor líquido no El tono no lo pone El tono es, sí, dolcevita Ah, dolcevita Os lo voy a enseñar Mirad cómo viene Tono Vale Esto de maquillaje, ya sabéis Cuando lo pruebe, pues ya contaré Si es producto favorito Si, sí, si no Lo que dura Podemos hacer un vídeo de maquillaje de Shein Shein Vale, Diego Costaba 4 euros y la salió por 4,42 No, eso no Por 2,44 2,44 Seguimos con estos polvos Vale Esto, Diego Esto, Diego No, te lo estoy enseñando Shein No, Shein No, Shein Son todos Es la marca de maquillaje Ah, aquí está ¿Natural? Sí El tono 0,1 es natural O sea, costaba 4 euros Y se ha quedado el 3,05 Vale Y viene con... No me acuerdo cómo se llama esto Agarradera Agarradera Esponja No me acuerdo cómo se llama ahora mismo Oh Digo, ¿qué te pasa? Te he gastado Con el pelo ese Se ve más o menos el tono Y lo mismo El tema de maquillaje ya Contaré Seguimos con estos labial, Diego Con mi primer labial de Shein Que es este Diego Así es Ah, este Está igual el labial líquido neutral Neutral Tono El tono es neutral Vamos a hacer los swatches Un color muy bonito ¿Vesí, Diego? Un tono nude Sí, precioso No costaba 4 euros Y se ha quedado el 3,05 Vale Creo que se ha visto, ¿no? Me gusta mucho Lo que más me está gustando del maquillaje de Shein Que son súper bonitos Lo que es el packaging La verdad que está muy currado Me gusta mucho ese Y tú lo dices Seguimos con un corrector Es que me he comprado de todo No se nota, ¿no? Corrector de cobertura media Corrector de cobertura media Es el tono El tono Alaska es Sí Sí, 202 Alaska Este costaba 3 euros Y se ha quedado, ¿eh? 1,83 Estoy viendo el aplicador Y a ver cómo me está Yo creo que el tono Sí he podido Atinar Os guíais por los comentarios El color se ve bien aquí En el bote Sí, el color se ve bien En el bote Yo creo que he acertado, ¿no? ¿Qué te lo dices? Ya os cantaré Algo Como un pendiente, ¿no? Se me ha caído Y ya no me lo he puesto Lo siento mucho Seguimos con la base Vale La base es el tono ¿Qué tono, Diego? Tono natural Tono natural, 0,1 Vamos a ver Tiene el pulsador Faco, un pulsador Un free-free No, free-free, no es Flow, flow Y... ¿Échate? Me he echado bastante Eh... Repártelo por el cuerpo Y ya hace parecer De que está morena Claro El tono... Creo que me he pasado Con el tono Ah Sí, creo que sí Este costaba 5 euros Y se ha quedado El 3,05 3,05 O el 0,05 No puede faltar Lo mismo Ya os contaré Por la forma De tapar Yo creo que es cobertura alta Media alta Pero ya os contaré Si oxida Si no Si merece la pena Seguimos con el Rimmel Rimmel Es que... Seguimos con el Rimmel Rimmel Mira, es que A mí me parece Súper bonito Lo que es esta línea Stay Wild ¿No es? Stay Wild ¿Qué es? Eh... El tono nada Es Rimmel Vienen dos aplicadores ¿Vale? Va... 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 El daros Rimmel Os dais con este más finito Y si no Pues os dais este Y os dais encima este Y ya acabáis Rematando Que si no Pues no lo echáis No echáis el Rimmel No pasa nada Yo hoy no llevo Tenemos que hacer el vídeo De Cayetano A ver si viene Es que tiene Este hombre Tiene unas vacaciones No vive bien ¿A que si Diego? Vamos a ver Me tiene que hacer Los tipos de eyeliner Que hay Bueno Os lo voy a enseñar Sigo diciendo lo mismo Lo que es el packaging Me encanta Líquido de secado Rápido De larga duración Blast Vale A mí esto me ha asustado Un poco Porque yo Que soy un poco Bastante pava Haciéndome el eyeliner Blast Me da un poco De miedo Digamos Porque yo Que no soy muy hábil Haciéndome La liria Yo que tengo Mal pulso Que no sirvo Para robar Pandereta Vamos a ver ¿Para qué robar Pandereta? Por si acaso ¿Para Canadá? ¿Para vida? Ah, para Canadá Para... Para... Para Navidad Bueno Otro labial Uy, que raro Jenny Un labial Ah, tenemos dicho el precio Desde antes ¿No lo has dicho? Costaba 4 euros Y se ha quedado un 2,44 Un 2,44 Labial Es que Lo vuelvo a repetir No sé si se está viendo bien Pero... Pero... Tiene imán Cuidado Tiene imán Diego, ¿has visto? Tiene imán Es el tono C201 Nude Me he cogido Los dos labiales que he comprado Me lo he cogido En esos tonos Colón Nude ¿Te gusta? No Está viendo ahí algo Y... No huele No huele a nada ¿No? Huele a pato mojado No, no huele a nada A ver, los patos mojados no huelen No, pero por ejemplo Hay otros labiales que sí huelen Algunos huelen mal Otros huelen bien A ver, los perros mojados sí huelen Eh... ¿Cuánto, Diego? Eh... Valía 4 euros Y a ganas de ver cuánto vale Ahora 3,05 Me he cogido ya lo penúltimo Me he cogido este pack de brochas Sí, que no tiene brochas Pack de brochas que me han parecido súper bonitas Tiene más brocha que picar Digo, ¿quieres buscar la brocha? La brocha La brocha ¿Quién? Mirad Tiene purpurina Eh... Os voy a enseñar una Anda, Diego Que en vez de buscar la brocha Estás ahí haciendo el turno Ya tengo que buscar Allá tiene más que buscada Tan suave ¿Vienen cuántas, Diego? No, no había falta Que fueron también malamente Diego, ¿cuántas vienen? Eh... Vienen 10 Vienen 10 Y me costaron Se costaron Costaban 3 euros Y adivinad qué Pues no 2,29 Es que lo voy a decir Fallo, fallo que tiene la otra paleta también Que no tiene espejo Es muy bonita Muy bonita Estoy viendo por aquí Podemos usar colorete Pero este es como lo que venden en el Mercadona para echarle la tarta Los videos Los videos de... Los videos de... Los videos de... Estoy viendo por aquí que podemos usar también colorete Viene algo ahí de descripción ¿Cuánto costó? Costaba 11 Y ha costado 6,29 euros Vale Tiene colorete Bronceadores Y el iluminador ¿Vale? Coloretes Estamos viendo que son Estos dos El universal El universal El iluminador Y los bronceadores ¿Vale? Y mirad Diego me ha hecho los swatches de alguno No sé si se ven Sí, ¿no? Se ven Ya hemos limpiado Un niño chico Por ahora El maquillaje Por ahora bien Además la otra paleta Ya viste que era súper bonita Y ya os contaremos en futuros videos Lo que nos ha parecido A Diego seguro que le encanta Y bueno Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego familia Hasta luego